Dirás que no me quisiste, la silla del amor, del amor, por ahí media hora, estamos a media hora listo, vagué en el Tolima, estamos en el Tolima Queridos seguidores, este es una toma de la montaña donde se ve un poquito más despejado porque pues tenemos todas las casas que realmente no nos dejaban ver Pero vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando y vamos a conocer lo que hay en esa montaña y en la parte de arriba Es una montaña que generalmente pues casi no es visitada porque la gente no la conoce Y ahí se ve esta gran montaña frondosa, inmensa que generalmente casi pues no es visitada pero tiene unos lugares bonitos que yo quiero que ustedes conozcan mis queridos seguidores Y aquí pues estamos en el barrio Ancón, parte alta, Ancón parte alta y hay una tienda que vamos a pasar donde generalmente la gente coge un taxi en Ibagué Y soy para Montezuma y la gente ya lo entiende, eso es lo curioso muchachos, que usted le diga voy para Montezuma y Montezuma no es un barrio Montezuma no es un barrio muchachos, aquí en Ibagué Montezuma no es un barrio, usted lo puede buscar por donde sea y Montezuma no es un barrio Pero si es una tienda muy representativa, porque esta esquina usted llama, usted está donde esté, como les decía, están en el terminal de transporte Donde sea usted coge un taxi, llévenme a la tienda Montezuma o llévenme a Montezuma y generalmente los van a llevar hasta ahí Bueno mis queridos seguidores, entonces estamos ya avanzando, vamos a empezar a realizar el ascenso Vamos a realizar el ascenso, porque esa montaña que nos espera ahí arriba, nos está ofreciendo a la gente, a la gente ibaguereña, a la gente que quiera visitarla Nos está ofreciendo muchas cosas, solo que la gente pues no conoce, porque realmente esto está dentro de un nudo y de cantidad de barrios Que pues generalmente la gente por eso no lo ve como tan llamativo, como otros lugares que realmente uno visita y que ya son más conocidos Por eso hay que sacar del anonimato lugares pequeños que la verdad pues generalmente en Ibagué no se conocen Y que hoy con los seguidores del fútbol vamos a conocer Este barrio Clarita Botero de Ibagué Está a punto de terminar por aquí ya, porque aquí donde queda toda la parte del control de las pucetas del Clarita Botero Entonces ya estamos terminando con este pedazo, vamos a hacer precaución acá Y estas son las últimas casas que terminan de este barrio Clarita Botero ¿Quién va a creer que por estos lugares en un barrio, como cualquiera de nosotros, en una comuna cualquiera de Ibagué Se puede encontrar paisajes como ese, como esa montaña que está ahí arriba Ya estas son las únicas partes que quedan Realmente hay mucha gente que la verdad no conoce todas estas partes de aquí Y vamos a darlas a conocer Bueno muchachos, aquí generalmente hace muchos años Nada de estas casas que están aquí, estaban construidas Estas casas generalmente son nuevas Son construcciones nuevas, como si fuera un barrio Porque generalmente hace muchos años cuando yo me crié por acá, por estos lugares Generalmente esto no existía, o sea nada de estas cosas existía Ustedes pueden ver que cada 40, 50 metros ya hay una casa Y son casas muy bonitas, son casas ya muy bien establecidas, bien estructuradas Y parece que estuviéramos subiendo por un barrio Un barrio, como esos barrios que van por allá para Bogotá Aquí vamos avanzando y vamos por la montaña que les mostré de abajo muchachos Ahí nomás para que ustedes se den cuenta Otra vez aquí como se ve hermoso, ya a la altura que estamos aquí de la montaña Allá en la parte de abajo, como ustedes pueden ver En la parte de allá abajo donde se ve ese edificio Vamos a tratar de enfocar un poquito Para verles, pues al igual muchachos Pues nosotros los seguidores del fútbol con mucha humildad Queremos mostrarles a ustedes porque para nosotros son muy importantes En la vida de nosotros Porque son nuestros seguidores y siempre van a tener un lugar en el corazón de nosotros Y en este canal Muchachos, pues la verdad, pues este material Pues hemos querido hacerlo con unas cámaras de mayor tecnología Pero bueno, gracias a Dios, con la humildad de Dios Y con todo el amor que ustedes le ponen a estos videos de Parabelos también Pues tratamos de mostrarles algo de contenido de la mejor manera Pero muchas bendiciones a ustedes por estar aquí con nosotros A acompañarnos en este contenido Más adelante, con el poder de Dios Con la fuerza que me dé mi Dios Y la bendición que les dé a ustedes Vamos a poder estar dando unas mejores Unas mejores tomas Unas mejores tomas que se puedan ver De la mejor manera Pero vamos hacia adelante Porque ustedes están empezando un camino con nosotros muy largo Y que queremos que siempre estén con nosotros Bueno, seguimos adelante Ya se respira una naturaleza total por aquí Ya aquí cambia todo ese estrés de los carros abajo La gente Ya aquí la persona viene andando Hace una caminata Ya aquí hace una caminata Y mira, aquí hasta el gato se vino El gato se cansó de estar allá en la ciudad Y se vino para acá Yo mi gato, ¿cómo va? Venga, venga, le pregunte la cosa Venga, no sea tímido Bueno, el hombre es como tímido un poquito Muchachos, me disculparán Déjemoslo porque así como él está estresado De estar viendo la ciudad Nosotros también nos vinimos por acá A mostrarles a ustedes, muchachos Chao, mi gato Este es un mirador, muchachos Ese es un mirador Aquí por lo menos en esta casa, vea Se llama el silencio O sea que hay que comprar la cerveza en lata en silencio, muchachos No van a hacer mucho ruido Porque el hombre de pronto no le vende la cervecita No, 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 mentira, muchachos Aquí en esta parte de acá Dice, venta de cerveza en lata Allí dice, el silencio Así es que se llama, ¿no? Así que no me van a interpretar, muchachos Mira, ahí ya salió el perro Decir, bueno, ¿pero qué, papá? ¿Cómo es la vuelta ahí? ¿Qué? ¿Cómo es la vuelta? Sí, no, no, fresco Dame un documental No olviden suscribirse, mi querido amigo No, papá, porque el hombre ya le iba a pedir No, papá, está mi territorio Está mi territorio Sí, los perros están en la ahogada, papá Ahí te estás cuidando la tienda, papá Que tenga tienda Que la tienda, buen amigo Eso dijo mi Vicente Fernández, ¿no? Por aquí, miren, miren esta parte de acá Enfoquemos aquí en esta parte de acá Miren este caminito que es real ahí Eso sí sé que por ahí sube Porque por ahí es un camino real Que quería mostrarles a ustedes Muchachos, vengan, sigan por acá, muchachos Vengan, les cuento una cosa Realmente hay unas casas que están construidas también Y miren lo curioso de esta situación ¿Cómo construyen las casas hasta por dentro de la montaña? En medio de la montaña Esta gente es bien extrema, güey Áspera, áspera, muy áspera Bueno, muchachos Ah, y esta es una entrada también Esta es una entrada también Entonces, mis queridos seguidores Vean, aquí en esta parte de aquí encima Si vean allá Quiero mostrarles esa silla que se ve ahí No sé si la alcanzan Tratemos de enfocar un poquito Ahí donde está esa silla ahí Con ese poste de luz Resulta que Si yo, yo por lo menos les digo una cosa Si yo viviera por acá, muchachos Mis seguidores del fútbol Yo les voy a hacer una vaina Si yo viviera por acá Y si yo vivo en la finca de Don Juan Y ahí en la finca de Don Pedro Más arriba Vive la novia que a mí me gusta La niña con la que yo me conocí Yéndome para el colegio aquí para abajo Pues hombre, pues yo digo No, antes ni me para la casa Que mi mamá me ponga a lavar la losa y todas esas cosas ¿Sabes qué? Voy y me le siento ahí en esa silla En esa silla ahí arriba Y me pongo a hablar con la China Y sabe que es lo más bonito de todo esto? Que pues a veces saco provecho a la montaña, muchachos Y que es el creativo Miramos para el horizonte Donde se alcanza a ver la Martinica Y vemos la ciudad Toda esa ciudad tan hermosa Como se ve porque Desde ahí vamos a ver la ciudad ahorita, muchachos Y tengo cualquier cantidad de inspiraciones Para decirle a esa mujer Para decirle, mi amor Vea usted lo más hermoso Lo más lindo Porque las mujeres son los más hermosos Que tenemos todos los hombres Nosotros sin las mujeres no somos nada, muchachos Y ese es un gran punto de inspiración, muchachos Para que ustedes algún día traigan su novia Miren la ciudad Vean la Martinica Y todos los alrededores de la ciudad de Ibagué Y le expresen a su novia Lo más hermoso que son Y más que vamos Estamos en Y ahora mismo Estamos en el mes de la madre ¿Por qué no subir con la mamá por acá Y decirle cosas bonitas? Y todo eso Porque la verdad La mamá es lo más hermoso que tenemos Que vivan las mujeres en Colombia Y que en todo el mundo Porque son lo mejor Y lo más bello que tenemos Bueno mis queridos seguidores Esto es Una vista total panorámica Del mirador De aquí de la montaña Esa montaña hermosa Que Dios nos ha dado Señores Para que ustedes vengan a visitar Mis seguidores Y toda la gente Que quiera venir a visitar Este lugar tan hermoso Vamos a mirar acá En la parte de abajo Como se ve de aquí Estamos en una parte Ya bien alta De la montaña Y aquí ya se ven Toda la parte de la ciudad Como el 40% De la ciudad de Ibagué Generalmente Si estuviéramos En la ciudad de Ibagué No se sentiría Esta brisa tan hermosa Que tenemos acá Esta brisa fría Y de naturaleza Ni respiraríamos Este aire tan puro Que estamos recibiendo Ahorita en este momento Muchachos Es una experiencia Espectacular Estar acá Se respira un aire Puro total Y vamos a mostrarles A mis seguidores Y a toda la gente Que sigue este canal Aquí alcanzamos A ver en esta dirección Hasta ahí al fondo En esa dirección Se ve el estadio Manuel Murillo Toro De Ibagué El estadio Manuel Murillo Toro De Ibagué Bueno muchachos Estamos en una parte Ya más alta De la montaña Muchachos En una parte Ya más alta De la montaña Y esa parte Que se ve allá Sobre ese cañón En esa cadena De montaña Hacia arriba Bueno normalmente Es a la parte Sur de Ibagué La parte sur De Ibagué Muchachos Ahí pues Es donde está El batallón RUC ¿Dónde está El batallón RUC? Y tenemos también Pues las salidas De Ibagué Que van para Hacia la parte De Cajamarca Calarcá Y los túneles De la línea Nos quedan Los túneles De la línea Y esa parte Por ahí es más fría Generalmente Aquí en Ibagué Muchachos Siempre se vivían Dos climas Usted generalmente Si usted quiere vivir En una parte Donde hay garto sol Donde usted sienta Que le gusta el calorcito Entonces váyese Para Picaleña Váyese para el salado Cualquiera de esas El clima empieza a bajar Empieza a cambiar Empieza a cambiar Y más en las horas De la noche Empieza a cambiar Y ya usted empieza A sentir frío Y ya lo que es De la 37 Hacia arriba Hacia acá Hacia esta parte De acá Ya toda esta parte Es fría Muchachos Pues ya estamos aquí ¿Se acuerdan muchachos Lo que yo les dije a ustedes? De esta silla Mírenme la sillita Vea Para que no les vaya A olvidar muchachos El día que vengan Bordicho Sabe que vamos a hacer Una cosa Los que vengan aquí A esta hermosa montaña Y no se sienten aquí Con su novia Con su mamá Con alguien que ustedes amen No subieron Así que Si ustedes en los comentarios Pueden colocar Yo subí A esa montaña Y me senté en esa silla Porque esta es la silla Que va a ser declarada hoy La silla del amor Ahí se escuchó Ah se escuchó La silla del amor Si ven Porque ese Ese fue el bautizo Que le echamos La silla del amor Porque así va a quedar Entonces vea muchachos Miren como sería hermoso Ustedes acá Pónganlo Ustedes a imaginar Vamos a utilizar La imaginación muchachos Yo en este momento Vivo ahí En esa finca Que se ve allá Digamos que esa Esa es la finca Don Juaco Eso Juaco Eso La finca Don Juaco Si porque no Y aquí arriba Y aquí abajo Una hermosa niña Una niña Que estudia En el mismo colegio Que queda aquí abajo Si entonces Ahí donde ustedes Ven muchachos Allá En esa finca Vivo yo Que soy el hijo De Don Juaco Y resulta Que la niña Es la hija La señora Gloria La señora Gloria Que viene de arriba Pero ella viene Con su uniforme Bien bonito Bien atalajadita Entonces yo estoy Allá en ese palo De mango Este en la jugada Estoy pendiente Ahí de guama Bueno un palo De lo que sea De mamoncilla De lo que sea Pero estoy parado En un palo hermoso De esta montaña Y sabe que muchachos Va pasando Y le digo Hola mi amor Como me levantan Ahí todo bien elegante Y entonces Ya después de que salgo Del colegio Y toda cosa Para donde nos vamos a venir Muchachos Ustedes creen Que para donde Nos vamos a venir Y yo con ella Pues hermano Vengo y me siento En la silla del amor En la silla del amor Y que yo mami Como me lejue Que materia Se va tirando Pero entonces En todo ese cuento Ya miro hacia la Martinica Miro tan hermoso Este lugar Este mirador tan hermoso Y me empiezo a expirar Me empiezo a expirar Y para los que saben cantar También para los que saben cantar Pues si saben cantar Pues cántele a la niña Cántele una canción Por lo menos Vamos a cantar una Vamos a cantar una Porque en esto hay de todo Muchachos Mis queridos señores En esto hay de todo Vamos a cantar una De Vicente Fernández Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Llorar Y llorar Llorar Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Claro que sí Claro que no somos mariachi Ni nada de estas cosas Muchachos Pero tienen que cantarle A la mujer A la mujer hay que cantarle Hay que decirle Hermosa mujer Gracias por estar en este mundo Por estar habitando En esta tierra Porque sin usted Yo no sería nadie Nada tendría sentido Sería como un jardín Sin flores Muchachos Y hay que llevar El romanticismo Aquí adentro Muchachos Vamos así con esta hermosa Mira acá Mire aquí vamos a ver Toda esta hermosa Mira que quiero que ustedes Conozcan Y que algún día visiten Y acuerden Que no se sienten En esta silla El que no se sienten En esta silla No ha venido Muchachos No ha venido Entonces esa es Esa es la tarea Muchachos Sentarse En esta silla Del amor Que elegante Dios mío Que bacano Muy bien muchachos Muy bien Muy bien Así es que es Así es que es Y bueno mis queridos seguidores Aquí esto es una de las aguas Más limpias Que emana De esta montaña Como son los miradores Como son toda esta vegetación hermosa Hay algo curioso muchachos Hay algo muy curioso Digan por acá Muchachos vea Yo me he quedado deteniendo Que en la parte Que hemos estado viniendo Del camino Hemos encontrado Canastillas Reciclables Canastillas reciclables Esto con que fin Con el fin Han sido armadas Por la gente de acá De la región Por gente de acá De este lugar Porque han querido Colocar la basura De esta manera Que bien organizados Que creativas Esta gente Vea Que bien Muy bien Por la gente Que está buscando Cuidar el medio ambiente De esa manera Evitamos que la gente Que venga a visitar la montaña Pues que venga A botar la basura Si pues pueden encontrar Hay muchas canastillas Como esta Ahí para que la vayas enfocando Porque esa es una De las canastillas Que están creadas por ellos Para que haya limpieza En esta montaña Hay que ir a los lugares Hermosos que tiene esta montaña Pero hay que Por favor No botar la basura Donde no debe Siempre Que bonito este Este detalle de la gente Para que Y bien organizado muchachos Bien organizado Muchachos pues La verdad pues Quiero decirles una cosa Por aquí también sigue Esto es como un cañoncito Esto es una agua Que está bajando Una agua limpia Totalmente de la montaña Vamos a subir aquí Que es lo que hay allí muchachos Venga vamos a subir hasta allí Síganme por aquí Ver que es lo que hay aquí La verdad muchachos Yo quisiera con todo el corazón Seguir subiendo Pero la verdad Hay una En este momento Yo quiero contarles a ustedes muchachos Quiero contarles Porque yo quiero que ustedes Conozcan la vida De este humilde servidor Yo tengo otros trabajos Tengo que hacer otras actividades Pero no me quiero ir Sin mostrarles esta vuelta Venga Venga por acá muchachos Venga Bueno muchachos Pues la verdad Lo que les quiero mostrarles acá Es que esto es como Como un servicio Como hablamos de algo Así como el IVAL Como esto es como un tanque ¿No? Esto es un tanque Que Como que Que sirve como Para el abastecimiento De las casas Que están En la parte de abajo Eso es un suministro de agua Como por decirlo así Es un suministro de agua Con cuidado por acá Porque está bien Publicado el ascenso Eso es un suministro de agua Quiero mostrarles acá Vea como baja el agua Como se ve hermosa El agua ahí que bajando Queridos seguidores Estamos aquí Con un señor de la región Que lleva ¿Cuánto tiempo Ya viviendo acá? Más de 20 años Lleva más de 20 años El señor viviendo acá En este hermoso paraíso Porque esto es un paraíso Es un paraíso Es un paraíso totalmente natural ¿Qué podemos encontrar aquí? Aparte de los miradores Que hemos estado mirando De estos miradores hermosos ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿O qué nos ofrece más esta montaña? Que realmente nos ofrece el agua Que la supervivencia Hacia la vida Hacíamos la vida de uno Claro, sí señor El agua Y los animales Y las montañas Todo muy bueno Y la naturaleza Claro, muy bien Y aquí generalmente Los ibaguereños Y todas las demás personas Que quieran venir Si trae el lugar ¿Qué van a encontrar Aquí en esta montaña? ¿Qué hermoso Pueden encontrar Aparte de los miradores? Pues realmente el agua Sí, principalmente Como las cascadas ¿Se pueden venir a bañar La gente aquí en esta montaña? ¿Kilómetros más arriba Hay alguna cascada? Sí, más arriba Hay una cascada buena Porque bañan allá Ah, ok Está más o menos De aquí donde estamos En este lugar ¿A cuánto está más o menos? Por ahí media hora Estamos a media hora Listo Bueno, muy bien Pues para nosotros Es muy importante Personas de aquí Que sean de la región Personas que sean Conocedoras de acá Porque es un concepto Que nosotros no conocíamos Muchachos Que no conocíamos Y es un placer Nosotros somos Los seguidores del fútbol Nuestro contenido Es de fútbol Y también pues Se vienen estos partidos También del Deportes Tolima ¿Usted es hincha De qué equipo? Tolima Ay María El Deportes Tolima Estamos en Ibagué En el Tolima Estamos en el Tolima ¿Cree usted que el Tolima Llegará? Vamos a ver Pues vamos a ver Cómo nos va Pero yo creo que el Tolima Está haciendo las cosas muy bien Mis seguidores del fútbol ¿Será que el Tolima Va a llegar a la final? ¿Va a llegar a la final De la Liga World Play 2022? ¿Será que somos Los campeones de este semestre? Pues si Dios quiere Sí es la esperanza ¿Cree usted que tiene Un equipo grande Para este momento? Claro, bueno ¿Y en la Libertadores Cómo lo ve usted? ¿Cómo cree que en la Libertadores Estos días se enfrentan Contra Independiente del Valle? Pero vamos a ir Un poquito más allá ¿Será que el Tolima Llegará a las finales? ¿O hasta dónde cree Que usted puede llegar En la presentación De la Libertadores? Si Dios quiere Yo creo que sí sube Llega allá Claro, así es que es Así es que Vamos a pensar positivamente Caballero, mil bendiciones Mil bendiciones a usted A su familia Y vamos a seguir Con este recorrido Muchas gracias ¿Se van? Claro que sí Bueno mis queridos seguidores Espero que les haya gustado Este video Aquí estamos ya En una de las plantas Altas de aquí De abastecimiento de agua Como les venía diciendo Muchachos Que eso hace parte De todo el beneficio Para la gente De aquí de esta región Y también me imagino Que tendrá algo que ver Con el Ibar Que los que no conocen El Ibar Es una empresa De acueductos Que suministra agua Aquí en la ciudad Muchachos Espero que se suscriban Al canal Lógicamente Muchachos Como les digo Tengo En este momento Pues yo quiero que ustedes Conozcan el contenido Hay cascadas Hay unas cosas más arriba Unos kilómetros Mucho más arriba Que el video nos va a dar La oportunidad Algún día de venir Porque pues la verdad Por el tiempo Tengo una vida Que tengo que seguir Así como la de ustedes Muchachos Y para que no se haga Más largo este video Muchachos Quiero que se suscriban Que sigan con el contenido Y sigan con todas las noticias Del fútbol Y con todo lo que nosotros Estamos trayendo Muchas bendiciones Muchachos Dios los bendiga Chao 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 Chao